hola hola buen día déjenme mostrarles cómo amanecimos el día de hoy amanecimos blanco esto que se mira allí no es nieve esto es la brisa congelada en los árboles por eso este fenómeno aquí en el área se le conoce como frozen fog interesante no mira qué bonito hay bastantes espectáculos precisamente en esta época de invierno aquí algo que por ejemplo cuando vivíamos en arizona en el área de phoenix pues nunca lo miramos bueno ojalá que lo disfruten así como como nosotros ok a mí le puedes pues cuídense que dios me los bendiga y que tengan un año lleno de prosperidad pero sobre todo de la protección de nuestro señor jesucristo amén que así sea feliz año